Yo quiero saber si yo estoy mal. Mi pareja y yo tenemos una diferencia de edad. Yo le llevo 14 años. Él es así bien intenso. Entonces, él me llamaba, era por WhatsApp, por videollamada, Facebook, o dondequiera que él tuviera acceso, y yo lo bloqueé. O sea, solamente tenemos llamada regular. Y me gustaría saber si yo estoy atuando bien o estoy atuando mal. Bueno, es que depende de lo que tú y él hayan conversado. Porque si ese fue el acuerdo, mira, fulano, tú me llamas por videollamada, yo no puedo, yo estoy trabajando, te voy a dejar llamada normal, y vamos a regular horas para comunicarnos. No se trata de que estés bien o mal, se trata de que los límites tienen que ser fijados y respetados. No, Heidi, tú te imaginas tener que bloquear una gente porque te llama demasiado, y esa gente es tu pareja. Sí, hay gente que es así. Hay gente que yo le recomiendo que ni se tengan en redes sociales, déjame decirte. Hay gente que es durmiendo en la misma cama, tan bloqueado en WhatsApp. Sí, es así, es así, señores. Y a veces, ay, que eso se ve feo. Si funciona, que funcione. Ya.